Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te dibujé Yo te pude querer Con todita mi alma Eres la que más que Dios Convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Soy las pañalitas Que cantaba rey David Por ser día de sus cumpleaños Se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Me irá que amaneció Y a los pajarillos Canta la luna ya se me dio Venir esta mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y una vera felicidad Y en que vengo a sentir Y un día que tú naciste Haciendo de alma a luz el día en lo de hoy Levantate de mañana, verá que amaneció ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!